La verdad es que estoy contento de estar aquí, de una nueva etapa. Y si sé parís. ¿Qué? Para Francia, ¿no? Muy buena gente. El crío... Ahora entramos en el Perifico de París. Has dicho una palabra como... Traes todos un placer, güey. Está el americano. Recordamos. Tenemos la cuenta en el Perifico de París. En el Perifico de París. Si es un hijo de París. Después de lo que le va a pasar, es un hijo de suerte más reciben. Un del Perifico de París. Coordinadores de París. En encontrarse un joven, En el Perifico de París, el Perifico de París. ¿Si? ¿Qué? ¿Correr? ¿Correr? Si te ayuda, diguete ¿Qué hacemos? ¿Tiene el precio que está todo bien? ¿No hay problema con su gestión? ¿Cuántos? ¿Algétien? ¿No hay dolor? Pero vivimos en Egipto tres años ¿Tenemos el Enex? ¿Tenemos el Enex? ¿Cuándo habríaend hal ¿Tenemos el Enex? ¿No hay leche en actionable? ¿Tenemos el Enex? ¿Tenemos el Enex? ¿Cuándo habría este momento de cierre No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.